Para Gran Canaria Acesible ha sido una gran satisfacción poder colaborar y participar en esta travesía Nado de Mascaloma. Cualquier evento que fomente la inclusión social, como ha sido esta travesía Nado, que se ha mojado de verdad a favor del deporte adaptado. La experiencia ha sido fantástica, ha sido muy gratificante compartir ese momento de la salida, ver la cara de alegría después del esfuerzo y sobre todo de haber conseguido la meta. Una meta que simboliza la inclusión social y ver esa cara de satisfacción por el objetivo conseguido nos devuelve a Gran Canaria Acesible nuestra razón de ser y nuestra razón de estar en esta travesía Nado. Haciendo un balance de la travesía de Mascaloma desde la perspectiva de Canaragua, tenemos que decir que ha sido una vez más un rotundo éxito de participación, un rotundo éxito de organización. Estamos muy satisfechos, además con el carácter solidario que Canaragua le da esta prueba, ayudando con dos kilos de comida con cada participante que nada la aprueba. Que se organice este evento en el cual pueda haber una especie de reconocimiento a todos los que han participado y han conseguido que esta travesía tenga tanto éxito, pues ha sido una brillante iniciativa. ¡Gracias! 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 El próximo año continuaremos, si cabe, mejorando un poquito, más en algunos apartados, quizás sorprendiendo, que quizás es la parte que más nos entusiasma en el desarrollo de esta producción como travesía Mascaloma, en este Mascaloma Open Water para 2017 y sin lugar a dudas continuaremos con los retos que muchos se plantean, como esa distancia de 7.400, la prueba más promocional o quizás la más participativa, porque es una distancia golosa y en la que todos disfrutan, es la de 2.000 metros, y continuaremos apostando por la parte de accesibilidad y en este caso por la parte más solidaria con la distancia de 1.000 metros, que para nosotros es la niña pequeña, pero sin lugar a dudas que es la prueba con más cariño.